Ahora vamos a hablar de Shakira. Sí, estuvo con la Beba, habló de Antonella, dijo que va a estar con nosotros, tal vez en la misma mesa, disfrutando el casamiento de Lio. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Sí, estamos felices. Por fin tenemos disco nuevo. Así es. ¿Cómo estás tomando el gran recibimiento que tuvo este disco? Porque ya está número uno en un montón de países. Con mucha emoción. Y obtener este recibimiento que realmente no me lo esperaba. Yo pensé que me iban a decir, cuando saliera el álbum, me iban a decir, bueno, Shakira, vas top ten en los países, vamos bien, ahí va la cosa trabajando. Pero no, a los 30 minutos de haber salido el álbum me dicen, estás número uno en 18 países. Y a la hora me dicen, en 34 países. Y cada vez me escucho que son unos países cada vez más raros y más raros, Tayikstán fue el último que me dijeron. Número uno en Tayikstán. A ver si me lo puedes localizar en el mapa. Si lo logras, te doy un premio. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita. El disco abre con me enamoré. Es una canción muy especial para vos. Me imagino que incluso en el video lo pusiste a Piqué. ¿Vos lo encaraste? Porque ahí pones, lo vi solito y me lancé. Lo escribí porque me rimaba bien. Y dije, ahora la gente va a decir que fui yo la que dio el primer paso. No. Fue él el que dio el primer paso. Aclarado. Yo pensaba que tu primer gran éxito fue ¿Dónde estás, corazón? Y pensaba, pero mirá qué cosa, ¿no? De ¿Dónde estás, corazón? A me enamoré. Y creo que el problema fue que vos buscabas a ese corazón en el armario, en el abecedario, en todos lados, menos en una cancha de fútbol. Porque nunca pensé que lo iba a encontrar ahí. ¿No, no? No, no. Jamás. Es más, alguna vez me escuché diciéndome a mí misma, jamás estaría con un futbolista. Y mírate ahora. Y mírame. Hay una de las canciones del disco Amarillo que habla mucho del amor. Y fue inevitable para mí hacer una relación con Amor Amarillo de Cerati. ¿Te pasó algo así a vos cuando la estabas componiendo? Realmente es una de las canciones que también me inspiró Gerard. Pero sí me pasó que cuando me decidí por Amarillo, para el título de esta canción, me recordó Amor Amarillo, por supuesto. ¿Quién sabe si inconscientemente lo estaba invocando a Cerati de alguna manera? Porque lo extraño. Todo lo que pasó con Ariana, ¿qué te pasó vos como artista? Que vos también fuiste muy chica recorriendo los escenarios del mundo y me imagino que habrá tenido como un impacto particular en vos un atentado como el que sufrió ella en un recital. Sí, es una situación que nos toca a todos. Nos toca a todos de alguna manera, nos afecta. Y bueno, en particular a los colegas de Ariana, lo sentimos muchísimo por las víctimas, lo sentimos también por ella. Tuvo que ser una situación demasiado traumática y muy afectados todos. ¿Cuándo te tenemos en Argentina? Para la gira, para la gira seguro. ¿Vas a ir al casamiento de Messi? Puede que sí. ¿Puede que sí? No lo quiero confirmar, pero puede que sí. ¿Puede que sí? Sí, sí. ¿Pasó algo ahí con Antonella o no? No, yo no sé a dónde sacan eso. Es que no entiendo para nada, porque además muchas veces nos han visto juntas. Alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este, ¿no? Pero no, tenemos una relación excelente y si puede oír a su boda y a la boda de Messi, iremos porque Gerard y Leo son amiguísimos desde que eran pequeñitos. Muchas gracias. Te esperamos en Argentina. Claro que sí. Pronto, pronto. Sí, con mucha gana. Muy bien, gracias. Gracias.